34, vino la pelota en área, a mitad de camino rechaza Valbuena, completan a Trelles, lo hace contra su propio terreno Las pelotas pegan Moreira, en el rebote le queda Pereira, Pereira, adelante al centro Viene la pelota para Ausqui, que está libre dentro del área, la baja, entrega de primera para Gerganay La calza, pega en el trasero de Omar Molinas y sale para la contra Molinas Molinas con el balón, Molinas con el balón, Molinas con el balón La gana, a mitad de camino Sánchez Minho, lucha Sánchez Minho, se abre Ausqui, la pelota vino para él Está lleniendo en el área, Carrillo viene, Carrillo ¡Gol! 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 De estudiantes, Carrillo, de Magdalena, vienen golpeando los goles de Carrillo ¡Gol! ¡Gol! De estudiantes, Carrillo, 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 Carrillo De Magdalena, vienen golpeando los goles de Carrillo Minuto 35 del segundo tiempo, en una embestida de estudiantes En un tramo del partido donde estudiantes buscaba el desnivel Buscaba quebrar ese cero Forjado con fuerza precisamente para mantenerlo por parte de Libertad de Paraguay Una pelota que viajó desde la derecha en el pie de Ausqui Y que fue a parar al centro del área Y en el borbollón, el goleador buscó desmarcarse El goleador siempre presente, acechando a su fiera que es el arquero Logró batirlo, logró quebrar el cero Después de maniobrar dentro del área, girar y sacar un tiro suave por abajo Para que esa pelota terminara en el fondo de las piolas Se inflara el arco de Rodrigo Muñoz Y estallaran las más de 20.000 almas albirrojas en el estadio Ciudad de la Plata En el momento en que mejor estudiante se desenvolvía en el partido Logró quebrar el cero, logró batir el arco de Rodrigo Muñoz Bendito sea Carrillo por la fuerza con la que jugás Bendito sea Carrillo por esa forma de juego letal Bendito sea Carrillo por los goles que nos das Bendito sea Carrillo por este gol y muchos más Gana Estudiantes de la Plata sobre Libertad de Paraguay Por un tanto contra cero con el goleador de Magdalena Con el hombre que hace delirar a la más de 20.000 almas de Estudiantes Gana Estudiantes, consiguió la ventaja 1 a 0 sobre el equipo paraguayo Guido Carrillo, la etiqueta del gol 2-2-1 Radio Lo tenía encerrado hace 10 minutos más o menos Y no podía hacerle el gol Repito, acá hay un buen trabajo de los que entraron De Augi, de Acosta Hay un buen trabajo de algunos que ya estaban De Aguirre Garay, por ejemplo Cuando se le cayó Ceruti a Estudiantes Se le levantó Augi y le apareció Acosta Carrillo apareció cuando debía Carrillo no tuvo un buen partido Pero cuando debía, giró en el área Y como decían de un viejo goleador Cuando Carrillo gira en el área y queda de frente al arco Date vuelta y grita Estudiantes gana 1 a 0 Un partido recontra Chivo Muy difícil Tuvo buenos momentos Otros no tan buenos La cuestión es que tiene los 3 puntos que necesita Lo ideal sería mantenerlos Jugando en campo rival Vamos a ver si puede, vamos a ver si lo dejan Vamos a ver cómo responden ahora las piernas En un momento clave del partido